Hola buenas noches. No importa el periodo de día que estés. Dije periodo. Acá siempre es de noche y si usamos el lojuelo porque no queremos hacernos presente, bueno, aún no. Solo quiero felicitar a todos los suscriptores de este canal por su comportamiento agradable y los que salen en pantalla. Nos ha dado estos comentarios y tu sabes cuando habrá sangre mundial. Ya cállate pendejo. Mejor yo me pongo a editar toda esta madre. Hola soy Genia, de nuevo y este video se trata de Klaus, espera. No de Klaus de Santa Klaus XD, sino del infectado eliminado de Left 4 Dead. Bueno comencemos. Primero empecemos con el nombre. ¿Qué significa? Klaus en español quiere decir garras. Pasemos a por los puntos del infectado. Conceptos generales. La apariencia de Klaus, es similar a Mead World, tiene garras similares a la Witch. Puede atacar desde techos, es muy rápido y disimulado, aunque es ciego, y sus ataques son similares a los del Hunter, pero más mortales. Klaus también tiene sangre cerca de su boca, al igual que el Mead World. En el juego. Bueno en el punto de vista del juego, tendría la habilidad de trepar paredes como el Hunter, pero más bestial, como una versión animal del Hunter, sé que estamos hablando del juego por eso digo que sería el lado más brutal del Hunter, pero ojo con unas inmensas garras, pero ojo. Es ciego. O sea que los ataques serían al azar. Cuando dice que es en similitud el Hunter, es cierto, por lo que salta a los techos, y es muy rápido y discreto, y es ciego, no puede ver ni madres por lo que si es ciego. ¿Cómo ataca a los supervivientes? Es una gran pregunta ¿no? Búscala en Google XD. Bueno podría decir que lo rastrea por el sonido, pero este no tiene orejas, o al menos huecos o aberturas, a ver si no puedes oír, ni escuchar. En la actualidad son las características de un ciego y un sordo, a ver que sentido te quedaría. Si, olfato y si, este lo posee, se puede apreciar en la imagen de referencia. Agilidad. Bueno, su agilidad, ya se ha dicho, este infectado es muy veloz y ágil, unas buenas características para ser un infectado difícil de matar ¿no lo crees? Como el Hunter, pero más agresivo. Habilidad. La habilidad este es similar al Hunter, pero el Hunter en viste, pero a diferencia Klaus, tiene dos defectos el de oír, y el de ver. Y lo genial, tiene como una especie de agallas que le indican que está en peligro. Pero lo más trágico es su vista, como te avientas a masacrar al Kurien sin antes haberlo visto, por lo que su desarrollo solo se ha concentrado en su agilidad. Ataque. Su ataque como ya dije, es similar a la del Hunter, la cual es el de medestir, pero para eso se requiere vision en su totalidad, ya que el depende de solo dos sentidos, es decir, el olfato le sirve como vista, o sea donde está ubicado el superviviente. Y segundo el tacto, si, pero donde? En su garras pues mijo, presta mas atención al video xd. Con sus garras sería una simulación como bastón, pero en cantidad, si tendría que estar arrastrándolo por el piso, para poder saber su ubicación, con esto le serviría para atacar pero, de que manera? Este infectado es como la witch, pero este en vez de raro estar sentadito sin joder a nadie, el camina chocándose buscando play doy si se topa con al Kurien, o huele la presencia del enemigo este, se va a los putazos aventándose salvajemente y brutalmente, te imaginas cuanto te bajaría de vida, en el termino del juego. A la verga. Motivo de eliminación. Es simple, y te lo resumiré, en la mayoría de casos, se eliminan infectados por ser muy jodidos. En este caso, si esta es la versión masculina de la witch, si es ciego, y solo seguía por su olfato, a ver tu como gamer, como chingado jugarías con este infectado. O sea no manes, no verías nada, pero. ¿Dónde viste un infectado o algún sujeto en tu infancia con esas caracterisíticas? A ver piensa. Este men. Pues a bestia. No, no te lo digo, me refiero a bestia, de Ben 10. Si. Al igual que bestia es ciego, seguía por su olfato y aparte cuando se le acerca un peligro este actúa como un mecanismo, y sas, se avienta encima de su amenaza. Genial no. Pero en términos del juego este no sería un infectado jugable por los defectos que tiene. Y que en ocasiones sería un blanco fácil para los supervivientes. En cambio al witch, uno sabe perfectamente que si no la jodes, no te hará nada. Pero este busca pleito. ¿Y cómo matarlo? Bueno no mencionaré nada parental porque la otra vez se ofendieron y tomaron a mal el chiste anti-ratix. O sea que no era para niños, rata. Bueno para matarlo, es lo mismo que la witch, pero este camina con la garra raspando el piso, así que podrías optar por darle un putazo en la cabeza o esquivarlo. Este contaría con los mismos puntos de vida como el smoker. Información adicional. Este infectado sería muy aburrido en términos jugables, pero escucha esto. Este infectado siempre está al ataque, y sabes que cualquier infectado dispuesto al ataque es jugable, pero este es ciego por lo que solo verías cuando estás en peligro al igual que bestia de Ben 10, si es la comparación más cercana. Por lo que si se optaría para que sea injugable como la witch, estaríamos hablando de una inteligencia artificial, si un bot. Pero sería muy tonto verlo por todos lados, o sea sería como un simple zombie pero con más puntos de vida, como el smoker o el hunter. Bueno amigo, gracias por haberlo visto, y el siguiente infectado es el log. Espera si, un cerdo. Si, un cerdo. Bueno gracias por ver y esperamos ver comentarios bien chingones, ya que si y fora, es un grupo bien amable, si lo son con nosotros, tu opinión es libre. Pero recuerda comentar con fundamentos y respetos, como lo hacen algunos, y siempre estamos leyendo todos sus comentarios. El hecho de no responder es porque quizás lo que preguntes, está en el mismo video, xd. Ha, 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 ha.